¿Qué es el sacramento de la confesión? Vamos a ver brevemente qué es cada uno. Examen de conciencia. Tengo que indagar en el baúl de mis recuerdos, de mi memoria, a ver qué he hecho mal que haya podido ofender a Dios desde mi última confesión. Perdonad que me quite las gafas. Segundo, el segundo es propósito de la enmienda. Una vez que he visto, perdón, dolor de los pecados es el segundo. ¿Qué significa? Que una vez que he visto lo que he hecho mal, yo pido perdón a Dios. Señor, perdóname por lo que he hecho. Tercero, el propósito de la enmienda. Una vez que he visto lo que he hecho mal y pido perdón, le prometo al Señor, Señor, voy a procurar no volverlo a hacer. Cuarto, tengo que acercarme, ponerme de rodillas en el confesionario y decirle al Señor a través del sacerdote los pecados. Y eso es decir los pecados al confesor. El sacerdote me escucha, el sacerdote me da algún consejo y al final me dice, vete en paz. Y me da una penitencia. Voy y yo cumplo la penitencia. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Ese es el mejor modo de celebrar muy bien nuestra fe con el sacramento de la confesión. Que lo disfrutes. Ese es el mejor modo de celebrar muy bien nuestra fe.